Ok, my people, my people, my people, aquí tengo este ejercicio, mira que puede enredar más a nivel verbal lo que está pasando, pero te invito a que, como siempre, lo leas, veas qué te están preguntando, plan de acción, qué información te sirve, cuál funciona, qué alternativa podrías utilizar en caso de que quieras tantear con opciones, hazlo por ti mismo, analízalo bien y luego socializamos, aquí compartimos qué tal te fue y cómo lo resolvemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Pausaste el video? ¿Ya? ¡Empezamos! Mira que la pregunta es, si en cierta semana recibe como pago total de 540 mil pesos, el volumen vendido, ¿cuál fue? Entonces, estamos hablando de un volumen vendido con una condición de que la venta completa, el pago completo, mejor dicho, es de 540 mil pesos. La moneda es indiferente, no importa la moneda que sea, al final se hace la equivalencia dependiendo del país donde tú te encuentres y ya, ¿ok? Ahora bien, sabemos lo siguiente, el salario semanal fijo de una persona es de 240 mil pesos más la comisión del 12% sobre las ventas que realiza. Entonces tú dices, ok, atención a esto porque no lo vamos a hacer con aritmética sino con álgebra. Tú puedes plantear una expresión matemática llevando eso que está ahí de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. A ver, el salario o el sueldo es igual a una cantidad fija que sería de 240 mil pesos, ok, 240 mil más una comisión. Y la comisión, ¿quién sería? Más el 12% de las ventas. Mira que es una ecuación la que podemos traducir ahora. Ahora bien, tú dices, bueno, el 12% de las ventas, ok. Si las ventas fuesen 10 millones de pesos, 10 millones le sacas el 12%, lo sumas 240 mil, que es el salario fijo, el estático, la cantidad fija. Y te da el sueldo semanal de esa persona, semanal, ok. Entonces dices, ok, entonces ya vamos entendiendo hacia dónde va el asunto. Después en la condición te dicen, mira, pero es que el sueldo, el pago que él tuvo total fue de 540 mil. Entonces si el saldo es de 540 mil, ¿cuánto fue la comisión de venta? Ok, puede decir cuánto fue la comisión o mejor dicho, el volumen vendido en total, ¿cuál fue? ¿Qué? Este volumen. Entonces dices, bueno, si fue de 240 mil, su sueldo fijo más el 12% del volumen que se vende, el vendido, la venta. Entonces dices, bueno, ¿qué valor pongo yo aquí? Que al sacarle el 12%, al sumarle 240, tiene que dar esto. Tú dices, ok, tengo cuatro opciones. Pruebo con cuál de esas cuatro opciones aquí, le saco el 12%, le sumo esto y me da esto. Aritmética. Álgebra despeja la ecuación. ¿Me hago entender cómo puedes cambiar la perspectiva? Si quieres lo resuelves por aritmética, tanteando y probando. Pero vamos aquí, lo vamos a hacer por álgebra, ¿ok? Ahora bien, atención a esto. Si tú quieres que te dé 540 y aquí tienes 240, esto tiene que ser 300. Porque si esto es 240 más 300 mil, da 540 mil. Es decir, que el 12% de las ventas, el 12% de las ventas, el volumen vendido, tiene que dar 300 mil. ¿De acuerdo? Entonces, también puedes hacerlo despejando la ecuación. 240 mil que estás sumando, pasa restando. 540 menos 240 da 300 mil. Entonces, 300 mil es igual a esto. ¿Sí o no? Ok. Listo. Aquí, tú puedes decir, bueno, pero es que yo, 12%, hay un valor que básicamente es el 100% aritmética. Mira, hay un valor, el volumen total es el 100%, pero yo sé que el 12% es de 300 mil. ¿Qué valor ponen esto aquí que al sacarle el 12% es de 300 mil? Regla de 3. Aritmética. Aquí, no. Aquí vamos a hacer despeje de la expresión. Porcentaje. 12% que significa 12 de cada 100. El 100% que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Ya no estaría aquí. Y el 12% que está multiplicando pasa a dividir. Ya yo te expliqué en los videos conceptuales el despeje y qué significa el despeje. Vamos a sacar esta cuenta. Así, rapidito. Atención, por favor, y no te me distraigas. Como esto es 300 mil y aquí hay un 100, el 12% lo puedes escribir como, por TFA de aritmética, como 3 por algo. 12. 3 por 4. ¿Sí o no? Entonces, 300 mil entre 3 son 100 mil. Y 100 lo divides entre 4 da 25. Conclusión. El volumen vendido sería 100 mil por 25. Mira, 300 mil entre 3, 100 mil. 100 entre 4, 25. ¿Cierto? 25 por 100 mil. Pues tú simplemente agarras el 25 y le pones 1, 2, 3, 4, 5, 0. Hay un solo 25 con tantos ceros allá, ¿no? La opción D. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Estamos hablando de que el volumen vendido fue de 2 millones 500 mil. Entonces, básicamente, ese fue el volumen vendido para que pueda tener un salario semanal de 540. Si su ingreso estándar es de 240 mil. Y si tú le sacas a 2 millones 500 mil, el 12% te da 300 para sumado de esto, de esto. Me expliqué. Básicamente, era plantear una ecuación. Puedes despejar o utilizar aritmética. Pero lo más importante, muchachos, es llevar ese lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Pan, pan. Nos vemos en el siguiente video. Chao.